La avaricia, la inconsciencia y el egoísmo hacen que el hombre consuma lo doble que hace medio siglo. Entre más población, más consumo dirá el listo, pero no es cuánto somos sino cuánto consumimos. Y el consumismo trae un problema adjunto, el exceso de basura importantísimo asunto. Cuando llenes un cubo, obsérvalo un minuto, las empresas llenaron cuatro para hacer esos productos. Acueductos contaminados es drástico, en el Pacífico están pescando neumáticos. Quisiera que fuera un cuento fantástico, pero el sexto continente se está formando de plástico. Hay tecnología para hacer productos nuevos, pero aún no la tenemos para deshacernos de ellos. Sabes que le vas a heredar a tus nietos 40 toneladas de basura en promedio. Eso produce una sola persona y termina en los mares navegando a la zozobra o enterrada en sanitarios o quemada entre las sombras. No la eliminamos, la escondemos bajo la alfombra. La naturaleza es buscar la supervivencia de la especie. De ahí que mi inteligencia desprecie a todo aquel que no le importa su responsabilidad. Pues además de ignorante esto es antinatural. Serás verdugo de tu descendencia, fila el sable. El planeta muere y grita porque alguien lo salve. Y a ti solo te importa esta vida mientras dura. Esa cultura es basura, no reciclable.